La nueva autoridad del Tribunal Supremo Electoral promete solidez. Este jueves los magistrados titulares y suplentes del TSE asumieron sus cargos en un acto en el que se designó a Rudy Pineda como presidente de la entidad por un periodo de seis años. Pineda, al momento de ser nombrado como titular de la entidad, dijo que la vigilancia de la sociedad civil será útil para garantizar el desempeño de los magistrados. El presidente del TSE aseveró que desde ya se podía contar con una institución sólida. Agrupaciones de la sociedad civil coinciden en que el mayor reto será trabajar con independencia de cualquier partido político.